hola muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo a Dragon Ball Universo 8 Gameplays y este era un vídeo que en este vídeo quería presentar el top de las cinco muertes más tristes de Dragon Ball esto incluye de los inicios de Dragon Ball hasta final de Dragon Ball GT aunque ya deciros que de Dragon Ball lo que es cuando Goku pequeño estuve a punto de poner la de la de Bora si era el padre de Upa pero al final pensé bien y dije mejor no mira y bueno pues vamos a empezar con el top de las cinco muertes más tristes de todo Dragon Ball vamos allá bueno en la posición número 5 tenemos la muerte de Yamcha en Dragon Ball Z la primera de todas muchos no estaréis de acuerdo pero mira yo al menos que era un siempre sí un gran gran amante de Yamcha de Yamcha y Tenshinhan son dos personajes que me encantan la verdad y la muerte que tuvo Yamcha en Dragon Ball Z a mí esa sensación de impotencia cuando al no poder escapar y estar acorralado o sea era ya la muerte segura y al ser su primera muerte así que al ser en Dragon Ball que cogió mucho protagonismo a partir de esta muerte vemos que Yamcha perdiendo protagonismo en Dragon Ball Z hasta que acaba en batalla de los dioses que dice un par de frases y se acabó ahora fuera y todo y también es orgullo de Yamcha no tiene ni mucho menos tanto como Vegeta pero también siempre ha tenido un poco de su orgullo y y de confianza se confió de de que dejó al Cyberman debilitado y pensó que lo había matado y mira nada por confiarse nunca os confiéis chicos lección de la vida y bueno vamos ya con el número 4 en la posición número 4 tenemos la muerte de C16 es así que estoy seguro que todos vosotros lo vais a meter en vuestro top ya que es un gran personaje al menos en mi opinión es un personaje que principalmente por lo que está en esta posición es que no vuelve a aparecer en todo Dragon Ball Z simplemente y principalmente es por eso ya que es un personaje que da pena no porque en el buen sentido es un personaje que se fue haciendo amigo de Songwanda un poco y empezó yo al menos lo empecé a notar como un Guerrero Z más que podía ser como el androide 8 pero mucho más potente y mucho más útil para los Guerreros Z pero al no saber lo de lo que habían el doctor brief había desactivado su bomba en el interior pues mira otra lección por confiarse bueno es que no era confianza es que ya él no sabía no se había dado cuenta de que le faltaba esa bomba en su interior pues ese gran amante de la naturaleza le salió mal su buen acto para matar a célula o a cel depende en qué país lo decís célula o cel y bueno pues es una pena y la verdad es que no entiendo por qué no vuelve a aparecer en todo Dragon Ball no vuelve ni a aparecer ni desde el infierno ni desde el cielo vale que sea un androide pero androide 19 también es un es un robot y lo podemos ver en gt cuando salen del infierno en la saga de super a 17 así que no tiene mucho sentido pero bueno vamos ya con la muerte más triste número 3 en esta posición tenemos un personaje súper épico en una de las mejores ovas que se ha hecho en de todos los tiempos de Dragon Ball y es la muerte de son Wanda del futuro de Gohan del futuro una escena bastante emotiva con no sólo con ese soundtrack tan tan maravilloso que nos ponen sino que luchó por lo que amaba son Wanda ahí nos hubiéramos dado cuenta que podría haber sido la continuación de son Wanda en la saga de cel si se hubiera entrenado ya que en mi opinión Wanda del futuro es tiene una fuerza equivalente a bueno no es que con futuros alternativos no se puede combinar porque no sabes si los a 17 y a 18 del futuro alternativo tienen la misma potencia que tienen en en el tiempo real de Dragon Ball pero Gohan del futuro la verdad es que lo veo bastante potente bastante más que Gohan normal de la saga de Bu cuando está estudiando que la verdad es que es patético lo que hacen con él la verdad no eso de que no se entrenara y eso perdió bastante protagonismo no son Wanda hasta que se volvió místico o sea bueno sí o definitivo depende como lo digáis entonces ya no ganó otra vez ese ese amor que tenían los fans contra son Wanda y luchó también con mucha impotencia ya que sólo tenía un brazo perdió uno en una batalla anterior contra los androides y él sabía que iba a morir sólo que simplemente quería defender a Trunks pero le salió mal le dieron con él un gran ataque combinado y vemos que luego Trunks se transforma en Super Saiyan con un grito bastante épico bastante yo diría de los más para mí el más épico de todo Dragon Ball más que el de Son Wanda contra Celula y todo eso y es una muerte bastante triste y ahora yo la OVA la vi hace un montón de tiempo ya o sea ya casi ni me acuerdo pero para mí siempre va a ser una de las muertes más tristes y vamos allá con el número 2 ahora ya empieza lo más más triste de todo en la posición número 2 vemos la muerte de Vegeta ¿cuál de ellas? sin duda la de la saga de Buu que es la que muchos pondréis en vuestros tops y en las razones supongo que todos pensaremos igual que deja atrás su orgullo este orgullo que tenía cuando vuelve a ser cuando vuelve a ser malo al ser Majin Vegeta vemos vemos que vuelve una personalidad similar a la de la saga de los Saiyans o incluso aún más perverso vemos que deja atrás su orgullo se despide de su familia de Kakarot vemos que vuelve a ser vuelve a ser su parte buena incluso estando perseguido por Babi y con tal de defender a su familia lo dejó atrás y sabiendo que podía que no podría volver a la tierra ya que en una conversación que tiene con Piccolo por bueno una conversación de ahora no me sale telepática coño una conversación telepática que tiene con Piccolo Piccolo le cuenta que por sus malos actos podría ser que no volviera a pisar la tierra jamás ya que se convertiría como en polvo como en polvo como en un aura como vemos en la película de Janemba de fusión vemos que cuando al final de la película se convierte como en un polvo o algo así pues así es como se quedaría se podría quedar para siempre si no llega a ser por que le piden que reviviese para salvar a la tierra ya que era necesario en la saga de Buu y la verdad es que esta fue una de las muertes más tristes hay un montón de vídeos en youtube, hay versiones podéis mirar cualquier top de muertes que siempre va a estar la muerte de Vegeta en una buena posición del top hay versiones con soundtracks añadidos por ejemplo la canción de My Immortal y muchas más y bueno ahora vamos ya con en mi opinión la muerte más triste de todas que muchos ya sé que no vais a estar de acuerdo de acuerdo pero yo que soy un gran amante de GT tiene que estar esa muerte vamos allá con la posición número 1 pues como era obvio imaginar la posición número 1 puesto la muerte de Piccolo en Dragon Ball GT para muchos de vosotros Piccolo nunca ha muerto en Dragon Ball GT ya que no consideráis Dragon Ball GT de Akira Toriyama ya que no es de Akira Toriyama y no lo consideráis como si no hubiera muerto o sea como si acabaran cuando Goku se va con Up ahí se acaba Dragon Ball pero en mi opinión que me gusta GT no Piccolo muere en Dragon Ball GT como es y es un personaje que ha estado acompañando a los guerreros Z desde el primer episodio de Dragon Ball Z ya como bueno y es uno para mí también es uno de mis personajes favoritos secundario bueno no se podía considerar ni secundario para mí Piccolo siempre ha sido de los más grandes yo siempre lo he admirado y que cuando vi la muerte de Dragon Ball GT sinceramente lloré como llora Songwanda es un personaje tan épico que aparece tanto que verlo desaparecer para siempre que no es como Krilin que muere no se cuantas mil veces y revive siempre Piccolo al desaparecer las guerras de Dragon también desaparece él por suerte le podemos ver en algunos episodios como en alguna saga de Superdata 17 que ayuda a Goku en el infierno pero no vuelve a aparecer en la faz de la tierra y no vuelve a juntarse con Songwanda que eso es lo más triste de todo ya que se conocían desde pequeños y considerando que en verdad Piccolo solo tiene 4 años más que Songwanda solo que el crecimiento namikiano es diferente y bueno pues este ha sido el top 5 de las muertes de Dragon Ball aún tengo que hacer muchos tops más pero este es el que más me apetecía subir ahora ya que era así un top 5 no era un top 10 este ha sido un poquito más cortito pero bueno también espero que os haya gustado y bueno pues con este canal quería inaugurar la vuelta con un top ya que con un gameplay al no comentar tanto pues no es como una nueva vuelta y bueno pues espero que os haya gustado este top seguramente el siguiente top que suba será el de villanos de Arred Raibon o el de androides tengo muchos más tops preparados para que os lo paséis bien chicos nos despedimos hasta el próximo top o gameplay chicos hasta la próxima chao chau 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 Whi Gracias por ver el video.